Uno de los mejores partidos de esta fase de la Copa Bicentenario, lo hemos vivido hoy en las pantallas de Gol Perú, en el Estadio Monumental, cada uno con su libreto, Manucho hizo un equipo más de juego directo, restó muy bien los espacios, aprovechó los errores en salida de Belgar, y los aprovecha porque lo induce al error, lo aprieta, miren, Lucas Rodríguez, aprieta a Joel Sánchez que se equivoca en recibir el balón, y después supera a Orsán. ¿Por qué los centrales están tan abiertos, tanto Pereira y Luján? Porque la idea de salida de Belgar, los centrales se abren para que se incruste el jugador Orsán, entonces están abiertos, pierde el balón Joel, Lucas Rodríguez penetra en la última línea, y define como vemos en gol, la primera opción que tiene Manucho en el partido. Después vamos a ver estas jugadas, para mí es penal, esta acción de Godoy, extiende el volumen del cuerpo, el tema es que para Villegas la posición del brazo de Godoy no es una posición antinatural, para él es una posición natural del brazo, para mí extiende el volumen del cuerpo, y es penal. Este tiro al palo es el inicio del segundo tiempo de Cuesta, una jugada trabajada por Belgar por derecha, muy bien Ramos, que a mí me parece fue la figura de Belgar en el partido, otro pase muy bueno de Orsán, eran los momentos de Belgar. Un tiro al palo, un tiro al travesaño de Bernardo Cuesta, ¿merecía el empate? Sí, pero acá la gente me va a decir, no existe el resultado moral, y al no existir el resultado moral vemos un pivoteo de José Carlos, creo que es un penal absurdo de Pereira, innecesariamente, si el balón está tan lejos de Reli Fernández, le pone el brazo en el cuerpo, comete la falta, y José Carlos que hace un muy buen partido, logra marcar el segundo gol de Manucci. Manucci es un equipo que sabe marcar, que presiona bien, que tiene juego aéreo defensivo de muy alta calidad para el nivel peruano, acá comete un penal Núñez, contra Ramos que fue el mejor jugador de Belgar, por eso está en el podio, con medalla de bronce, y termina Cuesta fallando el penal. Cuesta tiene, tiro al palo, tiro al travesaño, falla un penal, Bernardo va a terminar haciendo el gol de descuento de la escuadra arequipeña, Barco se hace un partidazo también en Manucci en el medio, y vamos a ver el gol de Bernardo, por décima vez el desborde de Ramos, Bernardo se desmarca bien, libre en el área, nadie lo toma, y en una define, en el último aliento del partido, el tanto descuento. Felicitaciones a Manucci.